hola amigos de youtube, he estado jugando en este mundo desde hace mucho tiempo y como ven en supervivencia, se podrían estar preguntando como es que yo tengo tantas cosas aqui, porque tengo la armadura completa y pues si, el juego esta en supervivencia como ven allá arriba tengo el icono de armadura, acá tengo el icono de comida y allá arriba tengo los corazones y la armadura y miren, ya puedo quemar ven como estoy perdiendo mucha vida y pues esto no se debe a ningún hack, ni nada de eso es solo un truco que yo descubrí y que voy a compartir con ustedes hoy para avanzar mas rapido en minecraft miren, una cosa importante es que ustedes creen ese mundo luego se van a la pausa ajustes esperamos a que cargue miren, si ustedes cambiarían su modo de juego a creativo miren, ya no tienen por qué preocuparse por nada se irían aquí a su armadura y miren, yo tengo la armadura completa pero voy a hacer algo les voy a mostrar como se puede hacer algo de yunque no se por qué traigo el cubeta de renacuajo pero bueno lo único que queremos ahora es tener nuestra armadura completa y con encantamientos miren miren a lo mejor vamos a volar y perrito ven perrito no sé no sé qué le pasó a mi perro pero no quiere venir ahí está ya viene ya viene quiero que miren ahora buscamos aquí yunque buscamos yunque estoy buscando junque yunque ay miren aquí está el yunque lo cambiamos y listo ¿por qué no viene el yunque? a ver si ahí ahí está ya viene ahora vamos aquí ay no y no es que aquí me engaño ni siquiera me sé cómo cuál es el nombre de lo que se le podría poner al armadura a ver ¿por qué no le cae nada a mi perro? a mi perro está ahí y no se puede lo bueno a ver miren encontré algo muy raro o mejor dejo de primer este mejor les voy a mostrar otra cosa porque ya vieron que yo ya no sé cómo hacer para poner ahí ya ni sé cómo se cómo se encanta eso pero lo que sí quiero es tener la armadura encantada pero bueno si no se puede no hay problema y sentamos a mi perro listo nos vamos ya que se queden ahí los perritos ahora porque se me olvida que el otro truco es como el perro vamos a ir aquí en lugar de yunque vamos a buscar esto miren aquí está el tinte tinte era el que teníamos que buscar ya vamos a cambiarlos en lugar de estas cosas ay pues yo creo que hay zombies ahora pero pero no importa ahora miren ahora miren le damos el teñir miren que bonito que da mi perro pero mi color favorito es el azul teñir al perro de azul y a eso lo vamos a tiñir de verde y ahora si se ven más bonitos y ahora miren este otro truco también es de perros en lugar de tinte busquen generador 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 de monstruos gallina abeja vacas cerdo oveja lobo aquí está ahí que hice bueno aquí está el generador de lobo el tinte rojo no me gusta porque ya pero antes de hacer eso vamos al yunkey por eso era que dejé un yunkey afuera de mi casa necesitamos dos generadores de lobo para que haga efecto ahora le damos en reparar y nombrar y en lugar de generador de lobo le vamos a poner el nombre que nosotros queramos miren le voy a poner héctor digamos y listo ya tenemos héctor ahorita mismo lo muestro solo que acabo de ver que hay un zorrito cerca de ahí pero bueno amigo me pasó algo me volvió me volvió a sacar ahorita llego de nuevo y listo ya estamos aquí creo que creo que se me olvidó algún paso o algo así y pues bueno ese ese sí ya no me acuerdo cómo era pero era con un libro pero ya no me acuerdo el libro que era pero bueno ahora el otro que voy a hacer es cómo hacer un golem ya que como ves en los generadores los generadores ya no hay no hay estas cosas y no hay lugar para gol devastador saqueador fantasma comerciante errante lleno zombie aldeano ex evocador indicador rana aliado genacuajo llama generado gas blaze shulker guardia ajulote cabra bliquín bruto sublin piclín oblin caminante cubo de magma enderrite guardián anciano guardián bruja araña de las cuevas calamar brillante calamar ahogado vaina y así entonces más animales pero no voy a mencionar todo porque yo creo que ya me tardé mucho pero bueno ahí no hay así que con el mismo truco que tal vez te enseñe puedes ir a buscar aquí 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 en donde están los bloques podrías ir a buscar podrías buscar bloques de hierro aquí están ya lo encontramos y también tienes que encontrar una calabaza un ¡Gracias! ponéis así como haciendo un té el otro era solo decoración pues bueno solo vienes aquí vas para allá y listo y ahora pones aquí la cara ah por eso no funciona nada 1, 2, 3, 4, listo ahora la calabaza ya tallada ah ya vi es que hay que generar un lugar donde haya más espacio a ver donde hay más espacio a ver a ver a ver a ver a ver a ver Pones esto aquí. En forma de ti. Ahí. Y listo. Tienes que ponerlo de esta forma. Miren. Bueno ahorita es de noche pero ya no importa. Bueno mejor lo que haré es buscar una mesa de crafteo y hacer eso. Ahora vuelve. Y listo lo crafteé y también me puse en supervivencia. Porque si no no te funciona si no estás en supervivencia y si tú no lo crafteas. No sé por qué me gusta matar a los goles que yo mismo hago pero no. ¿Y cuántos trillantes necesito un goles para margar? No sé cuántos. Ahí tengo un perro. No sé cuántos trillantes. No sé cuántos trillantes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video